Sua, no importa lo que diga la gente. Yo confío en ti. ¡Chris! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Sólo tenías 12 años! Mira esa mordedura en el cuello. Y ya no queda sangre en su cuerpo. Estoy segura de que fue un vampiro. ¿Un vampiro? ¡Nunca ha habido un ataque en nuestro pueblo! ¿Crees que fue... ella? ¿Quién? ¿Sua? Solo pasan cosas malas desde que llegó a nuestro pueblo. ¿Recuerdas el incendio en casa de Chris hace poco? ¿Cómo ha podido repetirse una tragedia así? Quizás lo que se rumorea sobre ella es cierto. La gente dice que eres un vampiro. ¿Qué? ¿Entonces lo eres? ¿Ah? Soy Chris. Nunca te había visto durante el día. ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas P? ¡No! ¡Me llamo... Tsua, ¿cierto? En realidad, ya lo sabía. Eres famosa en el pueblo. Dicen que eres el vampiro que se mudó aquí. ¡No soy un vampiro! ¿Segura? Todos dicen... Que te has mudado de una ciudad a otra. Que no sales durante el día. Que caminas sola por la noche. Y que comes palomas. ¡Por supuesto que no! ¡En especial eso último! De locos, ¿cierto? Ya lo decía yo. ¡Oh! ¿Por qué hay rumores tan raros sobre mí? ¿Por qué no sales durante el día? ¿Puedes ir a decirles a todos que no es cierto? No importa cuántas veces les diga que no es cierto. Nadie me crea igualmente. Esta chica tiene una habilidad extraña. Y... Y sí. Sua, nunca deberías usar tu habilidad. No se la muestres a nadie. La gente no sabrá entenderlo. Asegúrate de no llamar la atención. Si te ven utilizando tu habilidad. Incluso por accidente. Todos creerán que eres un vampiro. ¿Por qué nací con esta habilidad? ¿Y si...? ¿Realmente lo soy? Me da miedo que los rumores puedan ser ciertos. No creo... Que seas un vampiro. ¿Hm? Yo desde bebé... Cogeo de una pierna. ¿Eh? Si crees que no eres como los demás... Tendrás miedo de enfrentarte a ellos. ¿Ah? Mucha gente chismea sobre aquellos que son diferentes a ellos. ¿Eh? Una vez oí a alguien decir que mis padres estarían arrepentidos de haberme tenido. ¿Ah? Me daba miedo... Que eso pudiera ser cierto. ¿Ah? Pero ya no. Sé con certeza que mis padres me quieren. No dejo que sus chismes me afecten. Seamos amigos. Los otros niños no quieren que vaya con ellos. Claro. ¡Toma! ¡Goye! ¡Mira! ¡Guau! Es la primera vez que tengo un amigo. Que paso los días divirtiéndome. ¡Mmm! ¡Jejeje! Y que quiero contarle mi secreto a otra persona. ¡Guau! Es una habilidad rara. ¿Cierto? ¡Claro que no! ¡Es especial! ¡Eso es genial! ¿De verdad lo piensas? ¿No te da miedo que pueda ser un vampiro? ¡Ah! ¡Claro que no! ¡Te conozco! ¿Lo dices en serio? ¿Realmente lo crees? ¡Ay, ay! ¡Sí, sí! Sin embargo, a mí, todavía me aterroriza la idea de poder serlo. ¡Mmm! 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 ¡Sua! ¿Eh? ¿Quieres probar morderme el cuello? ¡¿Qué?! ¡Estás chiflado! ¡Claro que no! ¡Y si algo sale mal! No pasa nada, Sua. Confío en ti. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pero! 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 ¡Y si! No tienes que hacerlo ahora. ¡Mmm! Cuando te des cuenta de que confío en ti. Y cuando empieces a creer en ti misma. Es la primera vez. ¡Oh! Cuando eso ocurra, prométeme que me morderás el cuello. Que alguien confía en mí más que yo misma. Conocerte ha sido lo mejor que me ha sucedido en la vida. Disfruté de cada segundo que hemos pasado juntos. Y espero con ganas lo que está por venir. ¿Vamos juntos a ver los Cernagas la próxima semana? Iré yo a buscarte esta vez a tu casa. Siempre eres tú el que viene a mí. Así que esta vez seré yo la que vaya por ti, Chris. ¡Cris! ¡Chris! ¡Chris! ¡Chris sigue dentro! ¡Vayan por ayuda! ¡Esto no aguantará más! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Necesitamos agua! ¡Traigan agua! ¡El niño sigue adentro! ¡Van al niño! ¡Traigan ayuda, por favor! ¡No puedes entrar! ¡Todo el techo se derrumbó! Tengo que salvar a Chris. ¡Él no puede correr! Sua, nunca deberías usar tu habilidad. No se la muestres a nadie. La gente no sabrá entenderlo. Todos creerán que eres un vampiro. ¡Chris! 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 ¡No me importa! ¡Me da igual lo que diga la gente! ¡O lo que piense de mí! ¡No dejaré que me manejen a soltojo con sus necias palabras! ¡Chris! ¡Chris! ¡Useré! ¡Que diga! ¡Mi habilidad! ¡Para salvarte! Sua, viniste por mí. No me importa lo que diga la gente. Confío en ti. Alguien con tan buen corazón no puede ser un vampiro. Cris, hasta ahora pensé que solo había desgracia en mi vida. Pero ahora sé de qué me ha servido pasar por todo ese sufrimiento. He aprendido a valorarte como amigo. No voy a perderte nunca. Eres lo más valioso que tengo. No voy a perderte nunca. No voy a perderte nunca. No voy a perderte nunca. No se preocupe. No voy a perderte nunca. 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 Este es mi cuarto. No voy a perderte nunca. 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 No voy a perderte nunca nunca. Bueno, qué hago. Yo creo que sí. Imagínate que estoy... Dele nada... Pero yo no voy a perderte nunca. No voy a perderte nunca. Yo trabajo. Vamos a perderte nunca. escuela. Lo sé. Confío en ti. Los vampiros no están admitidos en esta escuela. La academia es muy estricta a la hora de verificarlo. Además, lo puedo imaginar solo por lo molesta que pareces ahora mismo. Gracias por creerme. Seguro que todos pensamos lo mismo, pero por nada en el mundo querría que me confundieran con un vampiro. Los odio con todas mis fuerzas. ¡Ah!